Música Tranquilo vamos todos sonando como el castel Repartiendo rampas y a porro le toca el tel Tranquilo vamos todos matando a los guardas Más de grafiteando machetas y a porro le toco el baño Porro, vienes de cantar ra y mejor meca sin polmón De los tigueres del barrio que hago en los magalletón Y hablando la verdad, tú no sonas ni en el baño Tú eres el samba, de los samba del barrio Quiero esto que yo he matado, contigo ya son varios de la hoja Darte vivo ya te salen los hogarios Los que son los tres niveles, corromos por los caballos Los que se matan a ven, corromos por los caballos Pero vamos a darle bandera, salió en fila y carteles Yo los veo en todos los sitios, arrancados y sin mujeres Vamos a agarrarlos a todos y a meteros en un pozo Tú eres el peor en este coro de aquel solfero Que lo que te pasa, que es lo mismo a ti que a popa Yo le voy a decir al villano que ya no te preste sopa Tranquilo vamos todos sonando como el castel Repartiendo rampli masu ya por roles docker del Tranquilo vamos todos matando los guardi masu ya por roles docker del Tranquilo vamos todos sonando como el castel Repartiendo rampli masu ya por roles docker del Tranquilo vamos todos matando los guardi masu ya por roles docker del Tranquilo vamos todos matando los guardi masu ya por roles docker del Tranquilo vamos todos matando los guardi masu ya por roles docker del Tranquilo vamos todos matando los guardi masu ya por roles docker del Tranquilo vamos todos matando los guardi masu ya por roles docker del Tranquilo vamos todos matando los guardi masu ya por roles docker del Solamente es un tema Y si tu ojo con fuego te aseguro que te quema Yo rompo el esquema, te saco del sistema Y oye cual es el problema que a mi mente no le sea Frena de repente, de tente, soy un demente Después de esto va a tener que usar caja de dientes Obligatoriamente yo siempre quedo presente Cuando yo aparezco palomo Tú quedo ausente que se siente Yo no puse, ya no use malamente Así que la dividente se lo veré Buscando lente, de aquel rostro De esa que gente, diablo Que maldita fe, vicioso Delante de ti yo soy poderoso Porque hago cosas bacanas que te ponen nervioso Con esta canción voy a poner gente en gozo Mirando como poco a poco yo te destrozo Y tan raro que el corrido no lleva milla De los pitones noventa yo soy quien tiene la anilla Y te quilla, porque te deje sentado en la silla El brillo que te falta te lo guarda con milanilla El silver, el legal, la hoja Franciel, ya tu sabes, el Edward Gregory, Heurín, Amancio Record Mirar, que lo que es, lejos Ya Y te quilla, que lo que es, lejos Real Pero Y te quilla, que lo que es, lejos optimo Y te quilla, que lo que es, lejos ator